Lucas Robertone Unai Simón Mendibil Yano Black Robert Lewandowski Jeremías Conan Ledesma Iago Aspas Juncal Andonico Rosabella Spinoza Enes Unal Viktor Tsigankov Myrto Uzuni Jonathan Vieira Ramos Sergey Darter Moll David García Subiria Isaac Palazón Camacho Guido Rodríguez Thibaut Courtois Alejandro Ramiro Gargallo Marcos Acuña José Luis Gaya Peña Daniel Parejo Munós Daniel Parejo Munós Música 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 Gracias por ver el video.